Iniciamos con la información, la aduana anuncia que identificaron a los cabecillas que internaron vehículos chutos a nuestro país. Este año se ha visibilizado de manera pública la ilegalidad en zonas como el Trópico y la parte andina de Cochabamba, donde incluso se ha justificado la compra de vehículos indocumentados o chutos. La presidencia de la aduana dice que trabaja en el tema y que tiene una estrategia. ¿Cuál ha sido nuestra táctica? Primero, intervenir en domicilios donde sacábamos dos, tres vehículos, cuatro, seis máximos. Hoy por hoy queremos agarrar a la cabecilla de lo que genera este tránsito. La autoridad adelantó que en tránsito se han secuestrado 600 vehículos y que ahora la idea inmediata es ahogar a los propietarios de los indocumentados. ¿Dónde hay que atacar? Repuestos, llantas. El día de ayer hacía un megaoperativo, llantas. Listo. Vamos con los repuestos y poco a poco los vamos a dar. También se ha reforzado la inteligencia policial que trabaja con la aduana y para ello se ha reciclado al personal. Ya en la actualidad existirían resultados por esta nueva implementación. Tenemos alertas tempranas de quiénes están metiendo qué, desde Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace un seguimiento con inteligencia. Ardaya también advirtió a los alcaldes de municipios que no prestan ayuda a pesar de que saben que la ilegalidad campea en su territorio. En el caso, por ejemplo, de la chiquitanía sí se ha recibido información de algunos, pero hay otros quienes no quieren dar la información. Yo creo que es evidente el ilícito en el momento que están otorgando placas y están dando a vehículos indocumentados. La presidenta de la aduana mencionó que un paso trascendental se dio con el operativo nacional de este martes que decomisó más de 40 mil llantas de contrabando. Gracias. Gracias.